...el mes de febrero, y como ya lo venimos trabajando desde el 2010, en principio es por internet, ingresando a la página de nuestro ministerio, www.edusalta.gov, con B corta, punto ar, ahí ingresan al sitio oficial y en el menú que está en el margen izquierdo de la pantalla van a encontrar becas universitarias y terciarias, con toda la información que tiene que ver con el programa, incluso con link, vínculos de páginas de otros programas de becas, becas bicentenario, programas nacionales de becas universitarias. Y como te decía, es durante todo el mes de febrero, y también te dije que en principio es a través de internet, porque son dos partes, digamos, en un primer momento vos completás toda una información, vos mismo volcás los datos que te pedimos, en un formulario re sintético en esta página que acabo de dar, y luego cuando terminás de volcar todos estos datos y registrás la inscripción, tenés que ir a tu correo electrónico y fijarte cuál ha sido el resultado de la evaluación que el sistema hace en base a los datos que vos mismo cargaste. Si cumplís con los requisitos, te enviamos un formulario, ya la solicitud de beca que vos tenés que descargar, completar, adjuntar los papeles que ahí mismo se pide y presentarlos. Por eso son dos patas, la primera por internet, y la segunda, digamos, ley documental, respaldatoria de estos datos que vos cargaste, que hay que presentar los papeles. Y esto está bueno que lo diga, digo, a nosotros nos parece oportuno, porque año a año nos pasa que los chicos se inscriben, completan todo el trámite, y en eso quedan. Entonces nunca presentan la documentación, y después a través de los medios como ustedes, cuando ya estamos otorgando la beca, se acordaron de nuevo, y bueno, nos surgen así reclamos cuando ya no estamos en tiempo de hacer nada. ¿Y dónde se deja toda esta documentación? Esta documentación, para los que les quede cómodo, sean de acá de la ciudad de Salta, estamos en la calle Tuzangó 371, en el primer piso, y para los chicos de los municipios del interior, sean alejados o no, porque por ahí están, no sé, en San Lorenzo, pero les resulta imposible acercarse, pueden acercarse a sus municipalidades. En este sentido nosotros trabajamos, la semana pasada lo hemos hecho como todos los años, capacitando a referentes de los municipios que nos manejan el tema de beca. ¿Cuántas becas se tiene previsto entregar este año? Nosotros el objetivo es superar las 3.000, como lo hicimos el año pasado, llegamos a las 3.200 aproximadamente, es incluso superar este número, y también como todos los años tratar de incrementar el monto de las becas que veníamos pagando hasta el año pasado.